Rusia y China envían sus felicitaciones a la nueva presidenta de México. Además, Estados Unidos quiere venir a la toma de posesión de la doctora Claudia Shembo cuando Andrés Manuel López Obrador le entregue el cargo. Pero lo más curioso es que dos países de nuestra región no han reconocido a Claudia como la nueva presidenta de México. Estamos hablando de Daniel Novoa, el presidente de Ecuador, quien agredió una embajada mexicana y pareciera tener temor que la nueva presidenta lo meta en la cárcel. Además, Javier Milei, nuevo presidente de Argentina, otro hombre que ha agredido a México verbalmente, que se ha negado a pagarle el dinero de las deudas, también ha dicho que no reconoce a la doctora Claudia Shembo como presidenta de lo mexicano luego de haber ganado con cerca del 60% de la intención de los votos. Pero me gustaría saber qué piensan ustedes de esto. México recibe el apoyo internacional y más de 100 países, escuchen bien, van a venir a la toma de posesión el día de la investidura de la presidenta mexicana cuando Andrés Manuel López Obrador le entregue el cargo. ¿Cuáles son los verdaderos amigos de México? ¿Cuáles son sus aliados? Rusia, Estados Unidos y China. Me gustaría saber cuáles de estos tres países ustedes consideran que son los mejores aliados y amigos de México militarmente y económicamente. Ecuador y Argentina no reconocen la presidenta mexicana y dicen que se debería hacer un nuevo recuento de los votos, pero necesita Claudia Shembo la aprobación de Javier Milei y de Daniel Novoa para gobernar en México. ¿Qué piensa cada uno de ustedes? Claudia promete modernizar el ejército mexicano y a esto es a lo que le teme el gobierno de Ecuador, que si Claudia Shembo le compra los aviones de combate a los rusos, puede perseguirlo, encarcelarlo y éste podría salir huyendo de su país. Es un tramposo y un agresor. ¿Creen ustedes que Andrés Manuel López Obrador ha sido un buen presidente para México, que ha hecho una buena gestión, que haber pagado la deuda externa e invertir el dinero de los mexicanos para desarrollar proyectos que hoy le pertenecen a México, ha sido una buena labor y que además debería quedarse cerca de la doctora Claudia Shembo para ayudarla a gobernar, por lo menos como asesor, para que con sus experiencias puedan seguir sacando a México y levantando la economía. Pero vamos a hablar de esto. México recibe el apoyo internacional de la mayoría de países que consideran que el crecimiento económico que está teniendo México es un hito sin precedente, donde el mismo presidente estadounidense Joe Biden reconoció que México encontró el milagro económico. Incluso los inmigrantes que están saliendo de Sudamérica, una vez van tratando de llegar a los Estados Unidos, muchos de ellos prefieren quedarse a vivir en México porque encuentran un país desarrollado y en pleno crecimiento económico. Además, ¿cuáles son los verdaderos amigos de México? ¿Cuáles son los países que ustedes consideran que México debería seguir estrechando lazos para tener una buena amistad de cooperación? Primeramente, vamos a hablar de Rusia. Rusia ha sido el amigo por excelencia de los mexicanos. Cuando llegó la pandemia en el 2020, Rusia le envió a México más de 10 millones de la vacuna Sputnik para que comenzara a erradicarlo. Y México fue el primer país en quedar libre de este virus. Además, ha enviado varias veces el ejército de su país para que ayude al ejército mexicano. Por ejemplo, cuando tuvimos el azote del huracán el año pasado, en toda la zona de Acapulco, que se cayó el tendido eléctrico, se dañaron las carreteras y puentes y no teníamos agua potable. ¿Quiénes eran los que estaban en los centros de acopio y trayendo aviones repleto de ayuda humanitaria? Pues los rusos, enviados por el presidente Vladimir Putin, que considera a México un país hermano, ¿creen ustedes que México debería seguir estrechando lazos y modernizar el ejército ahora que Rusia se ha puesto a la disposición del nuevo gobierno mexicano para venderle cualquier tipo de aviones y carros de combates que necesiten? Además, Estados Unidos, Estados Unidos, a pesar de afectar los intereses mexicanos y de ponerle el pie, también es un gran socio comercial. Tenemos el tratado de libre comercio y muchas empresas se mudan a México buscando beneficiarse de construir y ensamblar sus productos como las automotrices japonesas y luego vender estos carros en Estados Unidos sin tener que pagar impuestos porque México puede pasar toda la mercancía por la frontera gratuitamente porque se lo permite el tratado de libre comercio, al igual que Estados Unidos, también ha movilizado muchas de sus empresas a nuestro país porque tenemos mano de obra mucho más barata, más eficiente y no se paga impuesto. Además del gigante asiático China, el país más rico del mundo y con el producto interno bruto más robusto, quien está invirtiendo 96 mil millones de dólares en México para desarrollar infraestructuras, carreteras y además están construyendo hoteles cerca del corredor interoceánico porque los chinos son los que están trayendo la tecnología para los trenes y los rieles que se están construyendo en el proyecto de nuestro país. Ellos conocen esta región, han hablado con el gobierno de China y este se ha comprometido a invertir millones de dólares en todos los alrededores para que la gente que vaya como turista y los empleados de las grúas que van a movilizar los contenedores llenos de mercancía de todos los países del mundo pues se encuentren diversión, hoteles donde quedarse con inversión china. Ahora bien, la pregunta es, ¿quién creen ustedes que es el mejor aliado o son los mejores aliados de México y para el nuevo gobierno de Claudia Schembeau? Rusia, Estados Unidos y China. Te leo en los comentarios. Pero además, Ecuador y Argentina no reconocen la presidenta mexicana. Piensan ustedes que Claudia Schembeau necesita la aprobación del tramposo de Argentina, Javier Mille, o necesitamos la aprobación del agresor de Ecuador, Daniel Novoa. Dos títeres estadounidenses que tienen dos gobiernos quebrados y de la única forma que pueden defenderse es atacando a México. Pero la valentía le podría durar muy poco, ya que con López Obrador encontraron a un hombre pacífico, pero Claudia podría ser una mujer de mano dura y según los expertos estima, esta no va a dejar que le roben a México ninguno de sus recursos como intentan hacer Novoa y Mille. Claudia promete modernizar el ejército mexicano. ¿Qué creen ustedes que necesita el ejército de nuestro país para convertirse en un ejército competente? ¿Hay que comprar aviones de combate? ¿Creen ustedes se debería aceptar a la alianza le ha propuesto Rusia de unificar los dos ejércitos para crear la mayor fuerza militar tanto en el continente americano como en Asia y Europa? Además, se debería concretar la compra del portaaviones ruso, que ya México envió una comisión para que evaluaran los daños en el casco luego que el barco sufriera un incendio. Pero México podría comprar barato este aeropuerto flotante, un portaaviones que cuesta más de 11.500 millones de dólares y Rusia está dispuesta a vendérselo a México por precio de vaca muerta. Además, México podría comprar submarino que, por cierto, Estados Unidos está a la expectativa porque a Cuba ha llegado una fragata militar y un submarino ruso que probablemente México podría comprar prontamente si se llegan a los acuerdos con el país. Pero algo más importante aún, ¿Creen ustedes que Andrés Manuel López Obrador ha sido un buen presidente para México? Y comparándolo con los demás presidentes del pasado, como Enrique Peña Nieto, Vicente Fos y Felipe Calderón, ¿Creen ustedes que López Obrador está muy por encima y ha sido el único que va a ser reconocido en los libros de historia como el presidente que pagó la deuda externa de los mexicanos y los más pobres fueron su prioridad de gobierno? ¿Creen ustedes que en la historia mexicana nunca había visto un presidente como López Obrador y que éste debería quedarse cerca de Claudia Schembeau ayudándola como asesor para que ésta tome buenas decisiones y explicándole cuáles son los países que de verdad son nuestros amigos y con cuáles deberíamos tener cuidado porque algunos dicen ser nuestros amigos pero intentan clavarnos el cuchillo por la espalda? ¿Creen ustedes que sería una muy buena idea si López Obrador se queda al lado de nuestra próxima presidenta? Que por cierto, la única presidenta que ha tenido México. Ahora bien, México recibe el apoyo internacional. Todos los países del mundo quieren venir a la toma de posesión de nuestro nuevo presidente. ¿Cuáles son los verdaderos amigos de México? ¿Consideras tú que es Rusia, Estados Unidos, China? ¿Qué son los tres o solamente dos de ellos? Son en los que México siempre ha confiado y nuestro gobierno va a seguir confiando porque nos dan la mano desinteresadamente. Además, Ecuador y Argentina no reconocen la nueva presidenta mexicana pero según los expertos, México no necesita el reconocimiento de estos títeres y agresores. Pero lo más importante aún es el ejército, la defensa de México. ¿Debe Claudia Chembo sí o sí utilizar los 1.400 millones de dólares que ha guardado Andrés Manuel López Obrador en una cuenta en los bancos mexicanos para tratar de comprar todo lo que se necesite y modernizar el ejército? ¿Debe la nueva presidenta empantalonarse y no hacerle caso a Estados Unidos y comprar los aviones que Rusia quiere venderle a México? Y lo más importante, ¿creen ustedes que Andrés Manuel López Obrador ha sido un buen presidente para los mexicanos? Me gustaría saberlo en los comentarios. ¿Te ha beneficiado? ¿Has visto un crecimiento económico en el país desde que llegó Andrés Manuel López Obrador? Si es así, déjamelo en los comentarios y no te olvides que si esta información te es de altísimo valor, compensarnos con un like. A todos les invito a suscribirse al canal ya que a muchos de ustedes les encantan nuestros análisis de geopolítica pero nos siguen viendo y aún no se han suscrito y además compárteselo a tus amigos, familiares y en todas tus redes sociales mientras nosotros desde los estudios de autos baratos a toda esa bella comunidad, sí, para todos ustedes les vamos a dejar un gran abrazo y nunca se olviden que los queremos. ¡Nos vemos!